¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? A ver con lo de norte Una uriola Uy, mira acá, a ver los bolsos Shit Mirá, está girando Ah, qué rinunza Mirá, mirá cómo hace, mirá, mirá Mirá, 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 mirá Mirá, 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 darte vuelta No, no, no Vení acá Oh shit, ¿qué es eso? No, no, no Cállate Mirá, mirá, mirá Dame los norte Dame los norte ¿Qué es eso? Me meto acá nomás Gustavo No, no, no No, no, no Pero esta vez fue doble Pero no sabe Pero miro de acá, no, no me voy a meter No, no Es que no te quiero agarrar Dos veces fue esta vez Uy, lo perdemos a papá ¿Se ve algo? ¿Se ve algo? ¿Pero de dónde viene eso? Me meto a la arena y todo Me meto a la arena y todo Oh shit, 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 shit No, no No, no No No